Buenas tardes a todos los desamparadeños y desamparadeñas que se unen a esta transmisión que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Ayer hablábamos con la gente de Lina que hoy también nos acompaña, pero nos enfocábamos mucho en el tema del empleo hacia el ciudadano. Hoy queremos hablar sobre las empresas que se unen a esta para que ustedes también puedan el tema del empleo hacia el ciudadano. Y también a la gente de la ciudad por esta posibilidad que Lina ofrece para todos ustedes. Para ello contamos con la presencia de Adriana Zúñiga, que ella es la intérprete del ESCO que nos ha acompañado. También nos acompaña como el día de ayer, que nos ayudó montones, Jefferson Abarca, él es licenciado y trabaja en la parte de la Agencia Nacional de Empleo de Lina. Y también hoy tenemos como invitada a Roxana Monge, que ella es de la Administración de Servicios de Capacitación de Lina. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Jefferson, ¿cómo estás? Buenas tardes, Angie. Buenas tardes a toda la gente y las empresas que nos están viendo esta tarde. Ojalá que la información que les compartamos sea de mucho provecho. Y Roxana, un gusto también tenerla hoy por acá como invitada. Ojalá que podamos ampliar bastante lo que la gente también necesita conocer. Muchas gracias. Bueno, para iniciar y recordarles un poco en qué estábamos enfocados. Ayer hablábamos mucho sobre el tema del servicio que ofrece la Agencia Nacional de Empleo a través de la plataforma www.ane.cr para que las personas puedan acceder a la página, ¿verdad? Que tiene más de 3200 empresas inscritas y así puedan también ingresar su perfil. Pero hoy queremos hablar sobre el tema también de las empresas. Si usted tiene una empresa pequeña, una microempresa y desea contratar personal, ¿cómo puede hacer para buscar ese personal a través de esta plataforma? Antes de eso, también queremos hablar sobre las modalidades de oferta que ofrece la sede de Gravilias, que era uno de los temas que nos consultaban ayer. Así que los dejamos con doña Roxana Mungi para que nos comente un poco sobre estos servicios que ofrece el INA. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Roxana Mungi, soy funcionaria de INA de Desamparados. Nuestra sede se ubica en Gravilias, detrás de la policía de proximidad. Durante muchos años hemos cubierto la zona de Desamparados y zonas aledañas y a la fecha de hoy también estamos atendiendo los cantones de Acerrí y Acosta. Si ustedes tienen un emprendimiento, una pequeña y mediana empresa, PYME o una empresa grande establecida, pueden accesar a nuestra institución mediante la solicitud de servicios de capacitación. Para eso utilizamos un formulario de solicitud y los incorporamos en una base de solicitudes y cuando hacemos la programación anual valoramos la posibilidad de poderlos atender. En esta charlita, en esta presentación, les vamos a explicar las modalidades que existen para poderles atender. Hay una modalidad muy, muy funcional que se empezó a utilizar o aplicar a través de la, a raíz de la pandemia, que son las herramientas tecnológicas que básicamente acá el contacto que se tiene del servicio de capacitación con los solicitantes o los estudiantes es a través de herramientas tecnológicas. lo que se ha estado utilizando básicamente han sido plataformas como esta que estamos empleando en esta reunión y Teams, la que más se ha empleado básicamente es Teams. También otra modalidad de aprendizaje o de enseñanza que es la forma tradicional que por muchos años ha operado una institución es la modalidad presencial. En este momento ya se está regresando bastante a las aulas, a los laboratorios, a los talleres, casi un 80, un 90% de la oferta está regresando a esta modalidad habitual de aprendizaje donde se imparte en empresas y no lo solicitan y cuentan con un salón, un aula, normalmente un pizarra, un video BIM, medios tecnológicos, bien o en el centro de formación en nuestras aulas. Y la otra modalidad que nosotros tenemos de aprendizaje es la modalidad virtual. Tenemos una cantidad de oferta o de nuestros servicios que se encuentran en esta modalidad. Esta es 100% virtual, es 24-7. Les explico qué significa y es asincrónica. Ahora sí, les explico qué significa. 24-7 significa que el estudiante puede ingresar a la página, existe una página www.inavirtual.edu.cr Ahí están los cursos, ahí está toda nuestra oferta. Se le habilita al estudiante el servicio en el cual se matriculó, se le da un código de ingreso y una clave. La persona una vez que entra a la página y pone sus credenciales, verá que ahí se encuentra o ahí está el servicio de capacitación que desea llevar y para el cual ya está matriculado, para el cual ya se gestionó. Que la empresa nos haya, por ejemplo, gestionado un curso de servicio al cliente y vamos a atender a sus colaboradores. Jugamos un ejemplo 30. Entonces, cada uno va a tener su clave de acceso y va, cuando entra a la página, verá que ya está habilitado el curso de servicio al cliente. 24-7 significa que todos los 7 días de la semana, las 24 horas, a cualquier hora, el estudiante puede accesar el curso de acuerdo a sus situaciones laborales, a sus emprendimientos, a sus responsabilidades sociales y familiares, a como puede ser en el día, 8 de la mañana, puede ser a las 12 de la noche. Ahí siempre va a estar el curso. O puede ser un fin de semana, un sábado, un domingo, un lunes. A eso se refiere con 24-7. Y asincrónico se refiere que no va a estar en una clase magistral con una explicación donde va a estar viendo y escuchando al docente. No. El docente sí va a estar disponible, se le ofrece un horario y unos días en que el profesor va a estar disponible básicamente para evacuarle dudas. Y este tema de evacuar dudas se hace a través del correo institucional, al correo INA, que tanto los estudiantes como el profesor tienen, o a través de la misma página, en el mismo sitio, INA virtual, hay un foro, un chat, perdón, ahí pueden interactuar los estudiantes con el docente. Esta es la modalidad virtual. Como les decía, la presencial es en el aula, cumpliendo un horario, hora de entrada, hora de salida, y las herramientas tecnológicas es a través de plataformas como Teams, que es técnicamente la plataforma oficial del INA, o bien puede ser Zoom o alguna otra. Esta modalidad de aprendizaje es sincrónica, quiere decir que las dos partes tienen que estar a la vez. El estudiante tiene que estar presente, cumplir con el horario completo de lecciones, encender su cámara, se pasa a lista, y el profesor dando la explicación, compartiendo pantalla, evacuando dudas, desarrollando la clase, tipo magistral. Una consulta, entre las capacitaciones que la gente puede tal vez obtener a través del perfil que nos mencionaba, www.inavirtual.cr, ¿cuáles serían esas capacitaciones para que la gente también pueda ingresar y saber cuáles son las opciones que tienen para poder matricularse? Les puedo dar algunos ejemplos de la oferta virtual, porque es bastante amplia, no la conozco como toda, pero incluso se las puedo hacer llegar. Puedo pedir a la unidad de servicios virtuales que nos la envíen, son más de 200 servicios de capacitación. Les daba el ejemplo de servicio al cliente, salud ocupacional, manipulación de alimentos, inspector en inocuidad, higienización de los procesos en la industria alimentaria, hay cursos en las partes técnicas como la especialidad de mecánica, soldadura, en la parte agrícola también hay servicios que se dan de forma virtual, en la parte de la gestión de la producción de la parte agrícola también como administración de empresas agropecuarias, formulación de proyectos agropecuarios, contabilidad agropecuaria. Sí, es una oferta amplia en cada uno de los 12 sectores que forman la institución, comercio y servicios, industria alimentaria, metal mecánica, mecánica de precisión, mecánica automotriz, industria gráfica, salud, cultura y artesanías, náutico pesquero, en fin, el INAH está distribuido en 12 núcleos que representan 12 sectores de la economía del país. En estos 12 sectores, cada sector o cada núcleo tiene su oferta. Una parte de esa oferta es la que se encuentra virtualizada. Entonces, a manera de ejemplo, les mencioné estos cursos, sin embargo, les puedo hacer llegar la oferta completa de cursos con esta modalidad virtual. ¿A cuál correo podría escribirle a la gente o a cuál número del teléfono podría escribirle para poder hacer llegar el oferta? Ok, acá, este, el compañero, vamos a pasar a la otra un momentito. ¿Tú, Oscar? Sí, acá, este, mi compañero Oscar Jiménez o Jiménez Villegas arroba ina punto ac punto cr él, este compañero recibiría las solicitudes de capacitación que las empresas, los emprendimientos, las pymes tengan. entonces, le escriben a él, él les hace llegar el formulario, el formulario cero uno que anteriormente les mencioné, aquí las personas, las empresas, indican qué servicios de capacitación les interesa para sí o para sus colaboradores, si no conocen suficiente la oferta, que lo que me, la pregunta puntual que me estás haciendo, se la hacemos llegar al correo del cual nos están escribiendo tanto la oferta virtual como la otra oferta, sin embargo, la oferta regular se compone de más de cinco mil servicios de capacitación, entonces, sí, es muy importante puntualizar qué sector de la economía, si el sector es la industria alimentaria, para darle la oferta de solo industria alimentaria, o el sector es comercio y servicios y dentro comercio y servicios la rama de la informática, para poder entonces darles la oferta en informática, y así en cada uno de los sectores de acuerdo en el campo en el que se desarrolla la empresa o el emprendimiento. Listo, muchísimas gracias a doña Roxana Monge, también, perdón, también, también quería mencionarles, verdad, en esta firmina que estamos proyectando que aparte de los servicios de capacitación presenciales a través de medios tecnológicos y los 100% virtuales, tenemos una oferta muy puntual que se llama asistencia técnica, y la empresa se desarrolla en un campo en el cual ya tienen conocimiento, de hecho, lo ejecutan, lo tienen en el día a día, en la práctica, pero sus colaboradores nunca se han capacitado, han aprendido la tarea o el oficio de forma empírica o porque los mismos compañeros de la empresa se les han trasladado los conocimientos o la misma empresa los ha capacitado, nosotros les podemos certificar los conocimientos. ¿En qué consiste la certificación de conocimientos? Se les entrega contenidos o temas tanto teóricos como prácticos y se les aplica a una prueba. Normalmente la prueba lleva dos partes, una parte teórica donde van a evaluarse conceptos y una parte práctica donde se van a evaluar saberes o conocimientos, procedimientos y esto le permite a los colaboradores de las empresas tener entonces el título en X campo como si hubiera asistido a un curso de trescientas, quinientas horas, por ejemplo, y ahorrarse todo ese tiempo que habrían invertido en venir a recibir las clases o en conectarse a la plataforma virtual y tener el título lo cual va a fortalecer su currículum. Excelente. La otra modalidad que nosotros tenemos que también es muy puntual y agrada mucho a las empresas, a los emprendedores, a las personas con medianas y pequeñas empresas son las asistencias técnicas. Les explico que es una asistencia técnica. Se atiende una necesidad puntual de capacitación. Se hace la solicitud al INA en el mismo formulario que anteriormente habíamos mencionado y se indica que desean aprender más o fortalecer más el conocimiento que ya tienen. Vamos a dar un ejemplo. Pensemos en la industria alimentaria. Agradecemos que se corra un poquito para que se vea más en la pantalla. Ahí ya se ve completamente porque ya nos estamos proyectando. Entonces, agradecemos para que la gente la pueda ver. Ok, muy bien. Muchas gracias. La asistencia técnica entonces consiste en fortalecer un conocimiento que la empresa, la pyme, el emprendedor ya tiene. Daba el ejemplo de la industria alimentaria, por ejemplo, que saben hacer pan pero no saben pastelería o queques, por decir así, o repostería. Entonces, piden una asistencia técnica muy puntual, que es para incrementar su mercado, aprender la repostería. El INA, sea persona, les hace un diagnóstico de cuáles son las necesidades de capacitación que tienen en esa rama, posteriormente crea un servicio no mayor a 30 horas, que normalmente vienen dándose en 5 o 6 sesiones, clases, y posteriormente que está el diagnóstico elaborado y está el servicio de capacitación con la asistencia técnica creada, se ejecuta, es decir, el docente se presenta a la unidad productiva a ejecutar el servicio de capacitación, esos servicios son muy cortos, como les decía, muy puntuales, no superan las 30 horas, y en cuanto a participación va dirigido desde una persona a máximo 10 personas, a 10 colaboradores, y cubren una necesidad, fortalecen un conocimiento o adquieren un nuevo conocimiento o actualizan muy puntual, de acuerdo a la actividad productiva que desarrolla, y son certificados, son certificables, perdón, al final van a recibir un certificado. Bueno, muchísimas gracias a doña Roxana por esta explicación tan amplia sobre el tema de las modalidades de oferta que se ofrecen en la sede de Gravilias, ya saben que los contactos de la sede pueden comunicarse con Oscar Jiménez al correo o Jiménez arroba ina.cr si no me equivoco. Así es. Ok, y seguimos también conversando un poco sobre el tema de cómo las empresas pueden utilizar esa nueva plataforma que ofrece el INA, ¿verdad? Es una plataforma en línea que se llama Agencia Nacional de Empleo y es no solamente para las personas que desean conseguir empleo sino también para empresas que desean ofrecer esos empleos. Así que le damos la palabra a Jefferson Abarca de la sede principal del INA de la Agencia Nacional de Empleo para que él nos pueda colaborar con esa explicación sobre cómo si usted tiene una empresa o una microempresa y desea mano de obra cómo puede hacer para poder solicitarla a través de esta plataforma. Gracias Angie y buenas tardes a toda la gente que nos que nos sintoniza y gracias a los compañeros de Desamparados que nos han compartido esa información tan valiosa el día de hoy. Por cierto, ahí les compartimos en el chat del correo de Don Oscar que es ojimenezvillegas ojimenezvillegas arroba ina punto ac punto cr por si acaso ahí está igual está ahí en el chat de la transmisión. Muy bien, ahora yo les quería compartir y también lo decíamos ayer es súper importante cuando la persona está buscando empleo bueno pues que se informe y que luego busque un empleo en el caso de la empresa pues también son procesos que van de la mano así como ocupamos traer personal pues también ocupamos brindarle formación y justo por eso era que teníamos esta información tan valiosa de Desamparados yo les voy a contar la otra parte que es la parte de cómo yo atraigo o recluto talento humano a mi organización a mi empresa no importa el tamaño si es pequeña grande o mediana empresa y para ello les voy a mostrar la plataforma de la agencia nacional de empleo ya pronto nos va a aparecer en pantalla creo que ya ya la están viendo esta es una plataforma digital no es una aplicación no es un app que usted tiene que descargar en internet o en el play store es un sitio gratuito usted lo accesa como entrar a cualquier sitio web nada más entra a google chrome a mozilla a microsoft edge sea cual sea su buscador de internet de preferencia y allí usted va a encontrar este sitio web gratuito este es un servicio que le brindamos a empresas y a personas que están en costa rica es gratuito está disponible 24 7 y las empresas aquí van a poder publicar sus vacantes para encontrar personal qué tipo de talento humano o de personal vamos a encontrar acá personas para puestos operativos para puestos técnicos y también para puestos profesionales tenemos una diversidad de puestos acá en la plataforma entonces pues invitamos a las empresas del cantón de desamparados y cualquier otra empresa que nos esté sintonizando que esté en el territorio costarricense pues aprovechar este servicio gratuito que les ofrece el INA y el ministerio de trabajo que son las encargadas de esta plataforma ahora pues para contarles aparte de estas generalidades pues quisiéramos contarles un par de funciones que tiene la plataforma que es importante que usted como empresa conozca y luego vamos a mostrarle cómo se registra usted para que ya pueda aplicar a las vacantes entonces pues lo primero es contarles a las empresas que acá en la página principal bueno tenemos algunos datos generales acá hay un buscador de empleos para la empresa no es tan útil eso lo vimos para la persona usuaria en la transmisión de ayer y si usted quiere buscar empleo si usted no es una empresa y está buscando empleo busque la transmisión que hicimos ayer 27 de julio acá en la página de la moneda de desamparados y ahí lo va a encontrar la información de cómo buscar un empleo hoy como estamos hablando de empresas no vamos a entrar en esta sección y pues acá hay un estadístico hay un histórico de cuáles son los puestos que más se contratan para la empresa pues esta información no es tan relevante pero si es muy importante el botón ayuda que lo van a encontrar en la sección superior y que tenemos en ayuda bueno acá encontramos el manual para empresas este manual que nos va a explicar bueno está acá en el botoncito verde hay un botón verde hacemos clic en ese botón este manual le explica a la empresa desde cómo registrarse cómo completar su perfil cómo publicar una vacante hasta cómo darle mantenimiento o seguimiento a esa vacante que se publicó cómo veo los perfiles de las personas que aplicaron para eso y por eso es tan importante el botón ayuda porque tenemos el manual para empresas usted lo va a poder consultar en el momento que tenga gusto mira usted nada más entra aquí al botón ayuda y cuando necesite revisa ese manual de empresas es un material de apoyo importantísimo nada más hacemos clic acá y nos va a aparecer en una ventana nueva ese manual para empresas es un documentito pdf ahí está registro de empresas nos dan información general cómo manejar el perfil y cómo publicar los puestos o las vacantes muy bien ese es el primer botoncito o la primer pestaña que nos interesa conocer la segunda es esta que se llama contáctenos en la pestaña contáctenos usted va a hacer clic y por ahí va a plantear cualquier duda cualquier pregunta o a reportar cualquier problema que usted haya tenido al utilizar la plataforma por ejemplo que tuvo un problema con la contraseña y no la ha podido recuperar que tuvo un error con una vacante y ocupa soporte usted nos deja por acá la información y con mucho gusto alguna de las personas colaboradoras de la agencia nacional de empleo le va a estar contactando para darle soporte en línea ahí usted nos da sus datos para que le contactemos nos explica qué tipo de problema tiene o qué tipo de situación en qué tipo de situación ocupa soporte y nos hace una breve descripción del caso y a la mayor brevedad posible le va a estar contactando por correo o por llamada una de las personas asesoras de la agencia nacional de empleo muy bien ya conocimos el botón ayuda y ya conocimos el botón contáctenos ahora vamos a contarles cómo registrarse en esta plataforma como les comentaba es de uso gratuito y es bastante sencillo la forma en que una empresa se registra simplemente vamos a venir a la sección superior derecha y tal como hacemos en facebook o en instagram o en cualquier en los correos electrónicos también arriba a la derecha hacemos clic en el botón ingresar acá tenemos una ventanita emergente cuando usted ya tenga un usuario para la empresa lo que va a hacer es colocar por acá la información la que tenga de usuario o de contraseña si esta es su primera vez en la plataforma verá supongamos que somos una empresa nueva que es la primera vez que hace el recorrido vamos a registrarnos entonces venimos a esta sección que está resaltada en color verde registrese aquí hago clic y ahora ya tenemos el acceso para crear la cuenta desde acá vamos a hacer clic en empresa vamos a hacer son cinco pasitos muy sencillo hacemos clic en empresa seleccionamos el tipo de cédula verano todas las empresas tienen una cédula jurídica puede ser que usted tiene una pyme entonces lo que con lo que trabajan es con una cédula física no importa usted va a venir va a seleccionar si en este caso es cédula el tipo de identificación y el número si nos aparece una leyenda en verde significa que podemos continuar este es un número que hemos puesto al azar nada más para hacer una prueba y pues hasta ahora que hemos hecho marcar empresa marcar el tipo de cédula física o jurídica seleccionamos el tipo de identificación ponemos el número y verificamos cinco pasitos muy rápidos muy breves y ya la plataforma nos indica que podemos continuar ahora podría ser que en algún momento usted registró a la empresa pero ya no se acuerda podría aparecerle una leyenda indicándole que ya usted tiene una cuenta empresarial eso es posible eso podría suceder entonces pues por ahí le vamos a brindar la información vamos a continuar como si tuviéramos un usuario 100% nuevo que más nos pide la plataforma después de los cinco datos que ya le dimos bueno el correo electrónico un nombre de usuario que le recomendamos tome el mismo nombre de usuario que tenemos en el correo electrónico el prefijo antes del arroba o su número de cédula algo bien sencillo que a usted no se le vaya a olvidar entonces tomo el mismo correo electrónico hasta el arroba y una contraseña le vamos a pedir por favor que anote en un lugar seguro su nombre de usuario y contraseña en una libreta en un papelito en un post-it y guárdelo donde usted sepa que no se le va a perder y que esté seguro desde luego por todo un tema de ciberseguridad que esté seguro entonces guárdelo por si en algún momento usted se le olvida el usuario o la contraseña sepa donde pueda ir a buscarlo al igual que con cualquier otro sitio web vamos a leer los términos de uso del servicio hacemos clic le damos una leidita ahí nos explica que está prohibido cuáles son mis responsabilidades verdad el tipo de datos que yo estoy dando una vez que ya lo termine de leer vengo marco que acepto y le doy clic a registrarse si ustedes ven este es un proceso que podría durar dos minutos o menos muy sencillo como les decía cinco pasos aquí arriba cuando ya hizo clic cuando ya nos mostró la leyenda verde que significa que podemos continuar pusimos un correo electrónico seis pasos un usuario siete pasos una contraseña ocho pasos y aceptamos los términos y condiciones en total nueve pasos y hago clic a registrarse como les digo apenas un par de minutos que va después de esto bueno a este correo electrónico que yo puse me va a llegar un correo de confirmación para corroborar que si es mi empresa la que se está registrando que si es un un registro legítimo digamos entonces va a llegarnos un correo con una instrucción verdad nos va a mostrar un link ahí siguiendo la instrucción y ese link nos lleva a la página principal a esta página una vez que estamos acá ya hemos completado las primeras dos etapas que era darle los datos a la plataforma y confirmar la cuenta con la instrucción que nos llegó al correo electrónico vamos vamos al tercer paso que es completar el perfil de la empresa ya con esos tres pasitos yo puedo hacer un uso pleno de la plataforma y que hacemos en este tercer paso bueno iniciamos sesión en nuestro caso tenemos un usuario que es de pruebas ponemos ahí el usuario el que usted guardó recuerden un lugar seguro y ponemos la contraseña esto es lo que una empresa va a ver cuando ingresa a la plataforma va a tener varias cajitas con el perfil de la empresa publicar una vacante nueva y puestos y candidatos disponibles esto es lo que ve una empresa que ya hizo registro en este punto que es lo que nos está faltando bueno actualizar el perfil de la empresa eso es lo que necesitamos aparece acá y también aparece por acá en el lado izquierdo perfil de la empresa vamos a completarlo que es el tercer paso que les comentaba entonces doy mi información para registrarme confirmo el correo y completo el perfil de la empresa y aquí que vamos a hacer bueno vamos a hacer clic en información y vamos a ir llenando esto es como un formulario y vamos a ir llenando cada pregunta que nos plantea la plataforma los datos la información general de la empresa voy a brindar la dirección donde está ubicada distrito cantón provincia y una dirección exacta voy a indicar cuál es la actividad comercial de la empresa y la información de contacto por si en algún momento me tienen que escribir o llamar y una nueva opción para la contratación de personas con discapacidad esa también si la empresa tiene políticas de inclusión por ejemplo acá nos puede indicar que tiene interés en contratar personas con discapacidad aceptamos estos segundos términos de uso igual vamos a hacer clic por ahí para leerlos y una vez que los leo los acepto y le damos guardar con esos tres pasitos ya yo puedo empezar a publicar vacantes son tres pasos y vean que eso nos puede tomar como mucho diez minutos así que imagínese la empresa está invirtiendo diez minutos y va a poder utilizar una plataforma que le ahorra un montón de costos le ahorra un montón de costos no tiene que pagar un desarrollo para que la gente le aplique sino que ya está captando las personas en esta plataforma que es gratis obtiene un montón de currículums sin vamos a ver sin tener que hacer un gran esfuerzo por ejemplo en redes pagando publicidad así que estos diez minutos de inversión le dan un montón de resultados a la empresa en el proceso de reclutamiento y selección de talento humano con esto con la información que les hemos brindado ya la empresa puede hacer uso de la plataforma de la agencia nacional de empleo ahora les recuerdo que en el botón ayuda estaba el manual el manual nos va a explicar también cómo publicar una vacante y como este es un sitio gratuito no tenemos un límite de vacantes el sitio nos permite publicar tantas vacantes como la empresa requiera que es lo único que le pedimos a la empresa si usted hace reclutamiento por acá indíquenos qué pasó con la vacante si se contrató si fue infructuoso si qué pasó con el con el proceso es lo único que nosotros le pedimos a una empresa entonces cada que usted publique una vacante una vez termine el proceso por favor cuéntenos porque eso nutre nuestras estadísticas y pues nos permite ver si realmente está funcionando la plataforma para usted y los demás empresarios de Costa Rica muy bien vamos a hacer un breve recorrido por acá por publicación de vacante para que ustedes puedan rápidamente conocerla y si ocupan verlo a detalle pues también está en el manual que les mostramos hace un rato aquí bueno para cada vacante verdad para cada vacante yo voy a brindar información general del empleo cómo se llama el puesto cuántas plazas cuál es el salario detalles del horario por ejemplo y le hago clic en el botón información del empleo agregar voy a ir así trabajando en cada sección voy a corroborar señor señor empresario o empresaria que todas las secciones estén llenas verdad que abajo de cada subtítulo la sección esté llena porque si no voy a llegar al final y la plataforma me va a devolver aquí voy a completar la sede del empleo ojo no de la empresa la empresa puede estar en San José pero el trabajo es en San Ramón entonces aquí vamos a colocar San Ramón el lugar que va a tener que ir la persona que contratemos voy a colocar qué beneficios le ofrece la empresa o el empleo a las personas que aplican voy a contar el idioma si ocupo un idioma adicional al español en la persona que voy a contratar o si ocupo que esa persona tenga conocimiento en un programa de cómputo pues también lo indico acá voy a señalar los requisitos del empleo y voy a señalar aquí pues los obligatorios experiencia a nivel educativo si se ocupa licencias vehículos etcétera y pues acá tenemos una opción para darle prioridad a unas variables todo puede dejarlo usted en normal si quiere pero si usted dice no a mí realmente lo que me precisa es que esta persona tenga licencia de conducir yo puedo contratar a cualquiera pero si no tiene licencia de conducir no me sirve entonces esa variable que para usted es vitalísima la vamos a poner en prioridad alta variable con prioridad alta e igual por ejemplo usted podría decir no realmente a mí no me importa donde viva la persona siempre y cuando venga a trabajar a la empresa entonces para mí eso no es prioritario a esa le puedo poner prioridad baja igual agrego en cada sección ustedes pueden ver que hay que agregar y por último cuando ya tengo el perfil completo y revisado y he agregado todas las secciones voy a venirme a publicar vacante y a partir de ese momento cuando usted le dé publicar vacante la empresa va a tener 30 días para recibir aplicantes si el proceso se concluye antes no hay problema usted cierra la vacante pero si más bien ocupa un tiempo extra puede extender la vacante hasta 30 días más este es un breve recorrido por la publicación de vacantes y si usted quiere verlo a detalle pues puede ir al manual de empresas resumiendo hemos visto en este ratito la pantalla principal de la agencia o de la plataforma de la agencia más bien ya observamos cómo me registro o cómo le doy mi información a la plataforma cómo confirmar el correo es nada más seguir la instrucción y cómo completar el perfil de la empresa que son los tres pasos indispensables y pues a grosso modo hemos visto la interfaz de publicación de vacantes a partir excelente Jefferson más bien nada más te tenía una pregunta para para aclarar cómo verifican ustedes que las empresas que están participando sean empresas completamente reales porque la aplicación es muy útil pero sí para que la gente tenga la tranquilidad de que las empresas que están participando son empresas reales correcto vamos a ver hay un proceso de seguimiento a las empresas se está trabajando en un proceso para restringir restringir no sino hacer incluso más seguro por todo lo que se ha dado con el tema de ciberseguridad y demás se está trabajando con estos procesos ahora hasta la fecha no hemos tenido ni un solo reporte de un comportamiento anómalo desde la plataforma pero si en algún momento se diera alguna alguna vacante sabemos que prácticamente en la época actual no estamos ajenos en ninguna esfera a alguna persona con malas intenciones pero si eso se diera pues el INA y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que son los encargados de la plataforma van a tomar pues todas las acciones que corresponden desde luego para proteger a la persona usuaria pues porque es parte del compromiso que se indica en el consentimiento informado entonces si sucediera una situación así que hasta el día de hoy pues no la hemos tenido pues la persona va a contar con el soporte del INA y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social además para su tranquilidad la mayoría de empresas pues reciben un seguimiento un apoyo de parte de equipo de la Agencia Nacional de Empleo entonces pues en la mayoría de los casos podemos constatar que son empresas reales porque inclusive nosotros les atendemos directamente e igualmente si en algún momento pasara pues no podemos decir que la plataforma está 100% blindada o inmune a una situación de estas si se diera pues el INA y el Ministerio de Trabajo tomarían las cartas en el asunto necesarias pues porque hay un tema de consentimiento informado y confidencialidad de por medio pues que eso le puede dar tranquilidad a la persona excelente yo creo que podríamos Jefferson si querés quitar la pantalla para pues ampliar un poco más sobre este tema ¿verdad? y hablar sobre ya para ir cerrando la participación de todas las personas ah bueno el correo súper importante Jefferson correcto correcto si alguna empresa tiene alguna consulta sobre esta parte de empleo sobre servicios propiamente de empleo puede contactarme directamente al correo jabarcaorosco arroba aina.ac.cr que tienen ahí en pantalla hace un ratito la compañera Roxana les dio la información de don Oscar en caso de que la empresa tenga interés en la parte de capacitación si tienen interés en la parte de empleo y tenemos una serie de servicios por ejemplo organizamos ferias de empleo con las empresas por mencionar solo uno de los servicios adicionales a este que vimos por acá entonces si usted como empresa requiere un servicio en la parte de empleo pues con mucho gusto puede contactarnos y le vamos a brindar el soporte necesario e igual pues si alguna persona que no es empresa sino que es usuaria quiere acceder a alguno de los servicios de empleo también con muchísimo gusto nos puede escribir por ahí y le contactamos si le contactamos y le damos todo el asesoramiento que necesite excelente excelente bueno de verdad que agradecerles la participación tan importante el día de hoy a Roxana Monge administradora de servicios de capacitación de la sede de Gravilias y a Jefferson que ha estado con nosotros estos dos días Jefferson para nosotros es muy valioso la información también que nos han brindado sobre las empresas en el día de hoy verdad y también como alguien puede aplicar a esos puestos vacantes así que yo sé que ustedes tienen un mensaje final alentemos a la gente a que ojalá pueda también utilizar no solamente la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo sino también utilizar el INA que es una institución nacional que da cursos gratis para todos los desamparadeños en este caso pero también para todo el país y pueden utilizar esas plataformas de forma gratuita a veces decimos no es que no puedo estudiar porque no tengo plata existen formas de hacerlo y el INA es un ejemplo de ello Roxana tal vez si nos ayuda con esa motivación a las personas que tal vez están terminando de ver esa capacitación para que ojalá puedan ingresar y capacitarse Sí, claro con mucho gusto en realidad sí la educación es un motor de cambio definitivamente puede hacer la diferencia en un país en un sector este se ha demostrado ¿verdad? que puede haber un movimiento un movimiento social gracias al conocimiento gracias a optar por mejores condiciones laborales y mejores condiciones laborales van a permitir mejores condiciones de vida así que las puertas están abiertas para las empresas para los emprendedores para las personas con medianas y pequeñas empresas de la zona y del país en general que deseen que su personal se fortalezca se se capacite se recalifique nos buscan con muchísimo gusto nosotros les atendemos esperamos poderles servir para poder mejorar su productividad así es así que si ustedes tienen alguna consulta relacionada con la sede de desamparados que es la sede que tenemos acá cercanías de gravillas pueden comunicarse como bien lo mencionaba doña Roxana y a quien agradecemos ser parte de esta de este conversatorio sobre los las ofertas que tiene el INA pueden comunicarse con Oscar Jiménez el correo es ojimenezvillegas arroba INA punto ac punto cr repito ojimenezvillegas arroba INA punto ac punto cr para que ustedes puedan también accesar a las capacitaciones que se ofrecen acá en el cantón de desamparados Jefferson también muchísimas gracias por ser parte de esta de estas transmisiones que lo que queremos es incentivar a la gente para educarse y también ojalá ingresar a estas nuevas plataformas que nos ofrece el ministerio de trabajo en conjunto con el INA para poder optar por opciones de empleo claro Angie para nosotros es importantísimo acercarnos a las comunidades en nuestro caso de los 16 cantones del área metropolitana de San José y espacios como estos nos permiten acercarnos más y contarle a la gente sobre esos servicios instarles a que le saquen el máximo provecho y no solo a los servicios del INA sino a los de todas las instituciones públicas porque al final el único y la única dueña de los servicios públicos es la persona usuaria que al final es el contribuyente quien con sus impuestos paga el accionar de las instituciones de lo público así que invitarles en el sector público no hacemos caridad ni nada por el estilo sino que estamos devolviéndole a la gente en servicios esos impuestos que han pagado así que instarles a que aprovechen estos servicios que nos contacten sin ningún miedo sin ningún temor con muchísimo gusto desde el INA estamos en total disposición de asesorarles y ayudarles en todo lo que sea posible así que las puertas están abiertas bueno sumándome a esas palabras que dice don Jefferson y doña Roxana como ellos bien lo dicen el INA es una institución pública que se paga con sus impuestos así que si usted desea capacitaciones no dude en llamar a estas instalaciones del INA ya sea en Gravilles ya sea en cualquier lugar del país porque existen varias sedes para que ustedes puedan no solamente optar por las capacitaciones sino por esta nueva plataforma de la Agencia Nacional de Empleo que como bien lo decía Jefferson es administrado trabajada de la mano con el Ministerio de Trabajo y con el INA para que ustedes puedan acceder a esas oportunidades laborales que se encuentran dentro de la plataforma así que agradecerles por este espacio que sacaron hoy para aprender cómo las empresas pueden también accesar a esta plataforma pero también el día de ayer estuvimos hablando de cómo usted si necesita empleo puede utilizar la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo para poder buscar ese empleo que tanto está buscando o requiriendo así que si desean accesar a la plataforma nada más recordemos cuál es la página de Jefferson claro pone en su buscador de internet en la barrita www.ane que son las iniciales de Agencia Nacional de Empleo ane.cr esas iniciales y va a encontrar la plataforma www.ane.cr bueno bueno de esa forma tan fácil usted puede acceder también desde su casa desde su celular desde donde pueda para poder buscar una mejor opción de empleo o buscar empleo también y si es una empresa pues también ayudar a las personas que están necesitando en este momento de trabajo muchísimas gracias de verdad agradecerle a Lina por esta disposición por este espacio para aclararle a la gente también que hace Lina a veces no sabemos qué hacen las instituciones públicas y vemos que es una institución muy valiosa que nos aporta muchísimo a los costarricenses y a ustedes también las gracias por permanecer con esta transmisión recordarles que quedan en nuestro perfil esta transmisión y la transmisión de ayer del empleo para que si usted necesita conocer un poco más sobre la aplicación o sobre el uso de la página web www.ane.cr puede hacerlo y puede ver cómo es que se puede registrar y así poder accesar a una opción de empleo muchas gracias a todos ustedes que tengan muy lindo día y bendiciones para todos que pasen linda tarde hasta luego hasta luego mucho gusto hasta luego